Te quiero, mi amor Te quiero, corazón Te quiero, mi amor Te quiero, corazón Y nunca te olvidaré Y nunca te olvidaré Hoy vida como estoy Locamente enamorado No, 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 no Y nunca te olvidaré Te quiero, mi amor Te quiero, corazón Te quiero, mi amor Locamente enamorado Y nunca te olvidaré Y nunca te olvidaré Ay, mira cómo estoy Locamente enamorado Y nunca te olvidaré Te quiero, mi amor Te quiero, mi amor Y nunca te olvidaré Te quiero, mi amor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.